a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del proyecto. Gracias. 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 ¿Existe algún diputado o diputada que falten de emitir su voto? Gracias. 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 Cierres el sistema de votación electrónico. Diputada Presidenta, se emitieron 323 en pro, 26 en contra y 83 abstenciones. Es cuanto, diputada Presidenta. Se aprueba promover controversia constitucional relativa al manual de remuneraciones del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2020 por la afectación a facultades exclusivas de la Cámara de la Cámara de Diputados en materia presupuestal. Comuníquese a la mesa directiva. Gracias. Gracias. Gracias.